Hola, ¿qué tal mi gente? Por aquí Dash & Echo Show de nuevo con ustedes, haciendo otra reacción más. Hace un ratito mi gente hizo una video reacción de Lit Kila, creo que se pronuncia así, buenísimo el brother. Así que por primera vez voy a reaccionar a Nicki Nicole y Trueno. Para la gente nueva voy a tener que modificar el video o hacer bastante pausa por motivo de copyright, comprendanme ahí señores. Así que ya tú Chávez, sin más que decir, vamos allá mi gente. Ok, mi gente, ya de una vez lo que estoy viendo es que esta canción se trata de Ellos Dos. Sí conozco a Nicki Nicole por la canción de Rochi y Mike Tawel, pero a Trueno no lo conozco, no he escuchado su música. ¡Wow! Señores, estos chamacos están enamorados full, porque cuando tú haces un video, así de ese tipo, porque los dos están enamorados. Álvaro. Ok, lo que sí estoy claro es que estos chamacos son de Argentina y se atrevieron a cantar esta canción en inglés y español. Y eso está durísimo, porque lo lleva a otro güey para allá afuera, que otra gente lo conozca. Señores, el chamaquito, el tal Trueno, tiene un flow durísimo. Me gusta su outfit también, bien duro. Me gusta algo de los exponentes de Argentina, y es que a pesar de que son raperos, se ven chamaquitos con una facha, con un bonitillo. ¿Saben lo que le digo? Se ven bien físicamente, pero a la vez son raperos. Y mayormente, los raperos no se ven bien. Y estos brothers, que hay un montón en Argentina, se ven súper duros. Nicki Nicole, una mujer súper linda también, y los ojos de ella, matadores. Les cuento que yo me confundía mucho con Nicki Nicole y con María Becerra. No por los nombres, sino por el físico. No sé por qué me pasaba eso, pero siempre me confundía, de verdad que sí. Duro, señores. Como les dije, esta canción se le ve que es de ellos, de cosas que han vivido, de cosas que están pasando, enamorados. Amo la nieve, amo la nieve. Yo soy fanático de la nieve, y aquí no cae nieve, pero ya, está bien. Amo la nieve, amo la nieve, amo la nieve. You know I'm a dangerous, la canela de la calle me la tengo yo. Ok, aquí el beat cambió, de una vez como más underground. I'm a dangerous, pero como en el nuevo nuevo. Tenemos la ciudad besando su rosario. Bárbaro, de una vez empezó a meter punchline a dos manos. Con la boca que a la calle está, que quema pa' le toca a quien le toca. Buenos Aires, hardcore, guacho, tu robita loca, bitch. Ok, señores, yo estoy loco por conocer a Argentina. Estoy cerca de Argentina porque estoy aquí en Perú, pero soy de República Dominicana, pero voy pa' Argentina. Bárbaro, Nicki, Nicole rompiendo y también metiendo punchline. Bárbaro, muy duro, muy duro, señores. Los dos le están metiendo como es. Se le ve, señores, se le ve el amor. Ojalá que duren mucho, porque mayormente las parejas que son artistas, los dos, nunca duran, señores. Eso sí me quilla durísimo. Y la palabra quillar es molestar. Me gusta ese coro, está muy bien. Ese coro tiene un enganche. Duro. Señores, estos chamaquitos se fueron lejísimos. Yo quiero que sigan colaborando como artistas de República Dominicana, porque esa combinación de Roche, Nicki, Nicole y Mike Tower estuvo muy dura. Qué bonita Nicki, Nicole, de verdad que sí. Hermoso el rostro de ella. Duro. Muy dura la canción. Señores. Muy duro todo eso ahí. Señores, Nicki, Nicole, trueno. Muy dura la canción, muy buena. Creo que esta canción le va a servir mucho a los que están enamorados. Le va a gustar muchísimo a los fanáticos y fanáticas de estos dos cantantes argentinos. Bueno, mi gente, si te gustó esta reacción, por favor, déjame un like, suscríbete si eres nuevo y activa la campanita de notificaciones. Esto es Dash and the Code Show. Gracias. 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 Gracias.